El Parque Club Confenalco Guayabal es una de las infraestructuras más completas para la práctica deportiva. Allí los usuarios pueden disfrutar de escenarios deportivos con las mejores especificaciones técnicas. El parque es un espacio de inclusión y tiene condiciones de accesibilidad a todos sus servicios. Con escenarios como este, la caja consolida su presencia en el área metropolitana, brindando más oportunidades de esparcimiento para nuestros usuarios y afiliados.